Hola amigos bienvenidos de nuevo a la historia de Resen Evil 2 Continuamos con el tercer capítulo A manos de Claire y Moira Continuamos el último punto de control donde hemos quedado en el canal Jeronimo 677 Gamer Oh joder, yo creo que no deberíamos seguir Vale, sin movimientos bruscos, volvamos atrás y recapacitemos No llora Como que me vaya así Por que me vaya tan lejos He perdido ¿Qué? Ah, ¿pero por qué me está agotando por acá tan lejos? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué? ¿A poco me da nada? No... ¿Entonces? ¿Podría servir? Bueno, entonces creo que aquí tenemos que subir otra vez Y sacar el ojo Que tiene la águila y coloca este falso Graffiti del cuarto de la luz Perdido en la oscuridad, la luz mostrará el camino Este lo había leído ya Tenemos que subir Este no funciona aquí porque este es falso Pero mire que me espera ya Ahí viene otro ya ¡Ay! 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 Ay que belleza No puedo pasar la munición ¿Sabes qué? Vamos a mejorar primero Para tener espacio Dije que anda hasta abajo La pieza de mejor está abajo la mesa Con la entrada que es Ahí está la mesa de mejora Dije que una mesa de mejora ¿Dónde va? ¿Dónde es que entran? Son los baños Dije que una mesa de mejora ¿Vale? 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 Mejora la pistola Mírate No ¿Saben qué hice yo? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, todavía me quedo con esta pistola Ya he trabajado mucho con aquella Moira, mira, dentro de ese cadáver Es lo que creo que es ¿Qué se supone que es esto? Parece algo de un cuerpo También hay un mapa Por aquí es por donde se conectan los canales Bajo la fábrica con la torre Pero la puta estatua todavía está en medio Los dioses castigaron a Prometeo Enviando a un águila a comerse su hija Así que... ¡Ah! Ahora entiendo lo que es esto ¿Tenemos el mapa? ¿Ya tenemos el mapa? No No, no, tenemos el mapa No, sí, ya tenemos todo Tenemos el mapa Yo quiero dejar... La escopeta Tengo pistola, tengo revólver, tengo escopeta Y tengo A Ahora sí estamos 1A ¿Qué va a hacer con dos escopetas? ¿Qué va a hacer con dos escopetas? Ah, vamos a bajar Tenemos que colocarle el hígado a Prometeo ¿Dónde? ¿Dónde? Por ahí, pero... Por ahí, pero... Me parece que hay acá otra puerta que sea... Ah, no, esa no Esta ya está Hay otra puerta que sea... Hay otra puerta que sea... Aquí había otra puerta que sea... No sé qué... Detecor amarillo Seguirá por acá, no No... Venga, no creo... Bueno... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Vámonos... Vámonos de acá ya, hombre Otra puerta era esta... Ahí está... Teníamos ahora que ir... ¿A dónde? Por acá... Seguirá por acá... Aseítale espera... Están todos... Encontrado... Se la quiero recuperar esta aquí Veaaah... Está bien... Bueno... Vámonos... No, regresé, que hueva ¿Será que le pongo primero o será que esta me abre con el mismo ojo? Manuales, tenemos ya datos Igual aquí tenía manuales Por aquí no hay nada que buscar con las luces estas No, 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 no Segundo diario del jefe de fábrica, escrito en Murrudo Mi fábrica está arruinada y todo gracias a ella Para que todas esas trampas que he puesto Dice que es por seguridad Nunca he visto un sistema de seguridad como es Que tiene de seguro todo esto Tiene una mente retorcida Será culpa de sus padres A saber a qué tipo de abuso ha sido expuesto Tengo que controlar mi temperamento He ido demasiado lejos Me he puesto a gritarle De todas formas no me ha mentido He renegado de su promesa Y ahora ella está armando No quiero enfadarme más Así que mejor me callo Si lo que debo hacer Sobrevivirá todo esto Después de todo lo único que me queda Es mi vida Hay otro Hay una puerta Entramos por aquí Y hay una puerta Y hay otra acá enfrente Oh, pero eso es juego Presisto Oh, oh Mal idea Aquí está otra No me digas Es que te Convertíte en algo más Ote así Combinar Aquí no hay más nada Siempre me trae acá Donde hemos comenzado Yo para liberar el paso Ya que voy a hacer Voy a colocar el riñón El hígado Al prometeo Y volvemos Coloquemos el hígado El hígado Al prometeo Joder Tío, le falta más Vamos a buscarlo Esta vez está acá Al otro Bueno, ya vamos a pasar por ahí Tío, le falta más Oh, o poco Se los mata uno Y ellos siembran como una Oh, vea el estanco de ser Más bien Más bien, un matadero ¿Cuántos filetes tienes que cortar Para acumular esta cantidad de sangre? ¿Qué hay en esa acá? No Algo se acerca Mierda ¿Qué hay en esa acá? Oh, no, 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 no Ven con papi Ven con mami Ven Ahí está tirando juego Lo loco Ya se me sabe aquí No, no, no Corre, corre, corre No, 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 no No, no, no 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 cayó ya no hay munición nada lo quería debilitar un poco con lo logré debilitar un poco con el barril de ese que me pusieron ahí que lo hizo explotar izquierda o derecha ayúdame aquí es otro mejor no 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 te canses bolsa esta no 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 Uy, ya tenemos T Es una puerta que tengo que abrir Pero vamos a primero averiguar por acá Por ahí no Oh no, otra vez te trampito No, 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 no No, traigo a ustedes trampas Bueno, la vuelta está así Bueno, mejor Mejor que no hayan funcionado Una llave Eso es No, no, no ¿Qué pasó? ¿Por qué me encerraron? Oh, no puede ser No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, aquí sí fue la muerte Pero pendeja ¿Qué hago? Vamos, vamos, vamos Vamos a conseguir eso No Al coger a esa llave Se activa esto Por arriba No, no, no No veo la solución Vamos a mirar otra parte La otra puerta Porque es que Allá es el matadero Compa, y ahora No ¡Gracias! La única opción es esta. Pero es que no veo. ¡Venga! ¡No! No, no rulemente. Si, tis. Yo podría dejar a alguien acá, pero que la muera, para que vea ahora la puerta. Esta otra la tengo que ver con Kekkon. ¿Con qué tengo yo que assault? Kekkon. ¿Será que esto no es para otro? Es que tengo que dejar una deje acá afuera, porque es que no hay más. Este se viene conmigo como una tonta. Sí, no hay más. Kek-Kelé de tutorial. archivo ayuda a Moira pulsa ERTE para realizar un ataque que se van a detectar para que crees que te deje a ti a mi no me hacen dos bicis vámonos de acá a mi no me hacen dos bicis compadres yo sabía que tenía que darse una de ellas fuera quién era no sabía quién era pero sí sabía que era una de ellas no 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 porque me tienen que encerrar veo algo en el tanque tenemos que añadir más sangre tengo que echarle más se va a poner peor aquí ganando munición pero de vamos a que me defienda ayúdame aquí a mi no coge la tu y después me la paso una pieza de mejora espera ok 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 no paré moira no paré Moira no joda moira eh animal no hay un puto vidrio ahí, joda logro desbloqueado rescata a tu compañero, 10 veces acá hay otro, quédate ahí, quédate ahí, quédate bueno ya, por aquí tiro otro amigo de verdad vale que por aquí había ponde cojo el que se tiró por acá bueno weyra sigamos trabajando, creo que esto se va a ganar con lo mismo sigue en lo que estabas ¿qué? algo caído del tanque sígueme sí, claro ¿podéis oír el llanto de Prometeo? nos van a acorralar tenemos que salir de aquí ¡cállate! cállate, debemos ir aquí, que es que me pones mal, bueno es que podemos salir por acá, no no me pones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que salir de acá ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por aquí o por acá? ¡No! ¡Oh! ¡Me di cuenta de tiempo! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡No! 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 ¡No!